a cimentar la elección de los candidatos de los partidos políticos. Siempre será simultánea, supervisada y dirigida por la Junta Central Electoral. Más adelante detalle sobre este aspecto que es sin duda la noticia más relevante en el día de hoy. En Diario Libre dice que oposición dispersa, tema corrupción como parte de una adelantada campaña. También en el Diario Libre, carta de Hipólito contra Funglode, levanta Vispero en sector de Leonel Fernández. Plan para que las pymes no paguen anticipos. Es uno de los titulares que está a esta hora de la mañana. 7.13 minutos de este viernes 3 de agosto de 2018. El presidente Danilo Medina da prioridad al puerto de Manzanillo. Dice que el presidente declaró de alta prioridad la reparación del espigón actual y anunció que el gobierno deberá iniciar la reconstrucción lo antes posible. Ahí está esa información que sin duda favorece a la línea noroeste. Excedente de banano serviría para jugo, dice una información que está en primera plana de Diario Libre. ¿A qué tal le va a gustar a Eram? Día Internacional de la Cerveza. ¿Qué cantidad es deseada? La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad y una de las más valoradas. Desde el año 2007 se celebra el primer viernes de agosto el Día Internacional de la Cerveza. Tengo un amigo que bebe cerveza por cualquier situación, no lo dudo que hoy entonces se baje par de fría en razón de que hoy es el Día Internacional de la Cerveza. En Alemania se celebra el Oktoberfest, que es un festival, pero en este festival se venden 60 millones de litros de cerveza. Y en ese festival que es en toda la riviera de Baviara, Baviaria, Baviera, Baviera, tuve el privilegio de estar ahí. La mayoría de las cervezas son artesanas, entonces no van a encontrar botellas ni nada de eso, sino fabriquitas familiares. Y eso es, yo diría que pasa de miles, de kiosko, cerveza, entonces están en Tonele. Y mucha comida también. En Tonele y se la venden a ustedes, pero la comida es a base de chorizo y salami embutido. Que es la Alemania, también es pionera y una potencia en ese aspecto. Brian Paulino jugó un papel preponderante en los asaltos de la banda de John Percival. La inteligencia de Trump denuncia campaña de Rusia para debilitar a Estados Unidos. ¿Qué más? Ahí están los titulares de Diario Libre para este día. En los titulares del periódico Hoy, militares ya tienen su propia industria de uniforme. En Bonao, el presidente de la República, Danilo Medina, dejó ayer en funcionamiento la industria militar del Ministerio de Defensa y las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ubicada en la zona franca de Bonao. Esto es una fábrica para producir básicamente uniformes. Dominicanos incluidos fugitivos en la República Dominicana son buscados 93 fugitivos extranjeros desde hace dos años por tres organismos federales de los Estados Unidos, tanto en la República Dominicana como en el continente. Presidente de la República designa a Pedro Vergués embajador en Canadá. El presidente Danilo Medina nombró ayer al escritor y exministro de Cultura, Pedro Vergués, como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Canadá. Dos de la banda de John Percival son condenados. A 20 y 10 años de prisión fueron condenados ayer los integrantes de la banda del fenecido John Percival, acusados de despojar un mensajero de una valija de un millón cuatrocientos mil pesos. La mayor parte de las condenas recayó en Brian Peter Félix Paulino, sindicado por los jueces como el principal hombre armado, la principal mano armada de John Percival. El CODIAC reconoce al director de EGEID por su trayectoria. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores reconoció al director de la EGEID en el día de ayer por su trayectoria. Policía detiene acusados de matar oficial y su amigo en ocasión de este homicidio que ocurrió en la capital recientemente. La Junta Central Electoral asume la presidencia de organismos electorales. La Junta Central Electoral asumió ayer por un año la presidencia pro-témpore de la Asociación de Organismos Electorales de América Latina. Activistas de los Derechos Humanos fue apedreado. Desconocidos agredieron en la madrugada de este miércoles al vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, a quien apedrearon mientras cerraba su negocio. Los organismos principales de los partidos políticos serán los que decidirán la forma y de escogencia de sus candidatos. Comisión decide, organismos decidirán primarias. Servicios dentales atienden a 9.220 centros odontológicos del Instituto Nacional del Bienestar Magisterial y Namiba. Prestaron servicios a 9.220 pacientes en el primer trimestre de este año. Agricultor se habría ahorcado en Montecristi. Un señor agricultor de 66 años de edad se habría quitado la vida ahorcándose en el municipio de Montecristi. Son las principales noticias que se encuentran hoy en el periódico Hoy. Bueno, entonces vamos a continuar ofertando los titulares de primera plana de los diarios de circulación nacional para este viernes 3 de agosto. Esto es Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Desde Santiago, la región, el país y el mundo. Son las 6.20 minutos, 6.20 minutos de esta mañana. Aquí están los titulares que tienen portada el rotativo El Caribe. Inicia Expo Vega con pedido de rescatar Puerto de Manzanillo. Expo Vega Real en su 23 versión. Comisión acoge cúpulas decidan tipo de primarias. La subcomisión que llevó a la comisión. El informe final parece que va a haber ley de partido. El presidente Danilo Medina ordena reparar Espigón de Puerto de Manzanillo. El Marco Minzanillo. ¡Gracias!